¡Hola! Gracias a todos los miembros del canal, recuerden que pueden enviarme un mensaje privado, podemos hacer un grupo de WhatsApp con todos los miembros nuevos del canal, donde me pueden estar haciendo preguntas acerca de sus bicicletas y acerca de cómo aprender más de BMX. A este miembro del canal, abajo está el botón de unirse. Quiero recomendar las Space Brace, son unas tobilleras bastante chidas, bastante resistentes, son muy cómodas, así que abajo les voy a dejar el link, si quieren comprar unas igual, yo las he usado y están bastante cool. Bienvenidos banda A otro video más en las salvajes calles de Guadalajara Hoy vamos a rifárnosla como siempre banda ¡Yes, yeah caballito! Pues nada, Banda, hoy no es un día especial Simplemente Es un día para salir a pedalear Tenía unas cosas que hacer por este rumbo Por lo que Siempre es muy salvaje esta zona Y está chida para grabar Así que pues vamos a ver que sale, Banda Y bueno, el tráfico aquí siempre está salvaje Ciclistas salvajes también Como yo Y bueno, el tráfico aquí está salvaje Pues nada, Banda, parece que hoy está tranquilo Un día como cualquiera lleno de carros Pero siempre hay un elemento que lo hace divertido Y la verdad siempre me ha gustado compartirles con ustedes Parte de mis recorridos en la BMX Algunos me preguntan si la BMX es una buena Bueno Bueno, siempre tenemos problemas con la gente Y los carros en las ciclopistas Este día definitivo No puede ser la excepción, Banda Pues quiero que me acompañen a ver todos los carros Y la gente que bloquea Es una de las cosas que siempre estresa cuando sales Por suerte Yo puedo hacer Algunos trucos y saltar banquetas Pero la gente que no sabe Siempre Los ponen en riesgo No ponen en riesgo a los peatones y a la gente Ese tipo de cosas siempre pasan en esta ciudad Es un desastre Chequen esas cosas Todo está chocado Destruido Porque la gente Honestamente no saben manejar Y bueno, yo tengo carro Tengo motocicleta He tenido la suerte de no chocar Pero al mismo tiempo También he estado muy cerca de hacerlo Por gente que se te mete y no ve No checa los espejos Yo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Wow Pues así es esto, Banda Como les digo Yo tengo muchos años saltando en bicicleta No sé si eso me haga profesional o no Pero al menos un güey experto sí Y bueno Me toca ver este tipo de cosas todo el tiempo Pero pues bueno, Banda Poniéndolo en perspectiva Si ustedes me preguntan sobre La BMX para Para lo que sea Pues yo les voy a decir que Para mí es la mejor bici, ¿no? Porque simplemente he pasado Más de 15 años Pedaleando una BMX Por las calles Por todos lados Y nunca he tenido problemas Claro, tú tampoco los vas a tener Si ves mis tutoriales, ¿no? Porque si necesitas una especie de entrenamiento previo Pero una vez que le agarras la onda Te vas a divertir bastante Bueno, creo que aquí se acabó el camino, Banda Pero está chido Un poco de exploración urbana para ustedes Y bueno, como les dije También tengo un carro Tenía que venir hoy hasta acá Pero imagínense estar atorado a esta hora Con el sol Y pese a que ahorita no está haciendo mucho calor realmente De todos modos Hay días muy calurosos aquí en Guadalajara Estaba un pequeñín repartiendo con su BMX Repartiendo Uber Eats Bueno, en esencia la BMX Te exige, ¿no? Te exige habilidad física Que obviamente si no la tienes En el momento Pues la vas a ir desarrollando, ¿no? Así que No es precisamente la mejor bici Para andar en la ciudad Pero Sí es una bastante divertida Bueno, algunos me han dicho Que hago trampa Que mi bici sí tiene freno Quiero que la vean A detalle Yo no sé dónde carajos Vieron que tengo freno No uso freno No me enorgullece Simplemente no me gusta usar freno Porque es un poco incómodo Pero si han visto mis tutoriales Ahí les enseño Cómo frenar sin freno Bueno, ya sé que algunos Se van a quejar de mí Porque Voy en sentido contrario Y porque me quejo Porque me quejo Porque me quejo de las ciclovías, ¿no? Pero pues en esta calle No hay ni una sola ciclovía Realmente son muy pocas Las ciclovías Aquí en Guadalajara Y aparte de eso Que son muy pocas Como les digo Están llenas de gente O de carros Les voy a hacer una muestra Chequen esta ciclovía Chequen esta ciclovía Checaron nada más En este tramo El nivel de obstáculos Que hay Mira, yo tengo Yo tengo un dolor bicicleta También Pero tengo Mi alumno Y el poste No es un malo Está chingón Pero Hay bueno que Mi pinche coñado Le perdieron la tapita Sí, bueno Sí, bueno Pero hasta el perro También igual Están grandes Así Tengo también las trillas Como el de las Están quitando Que me le dan las pesas Entonces Tengo la estrellita Y unas palancas Pero le faltaba Le falta una pescita Una Que se la puse Un torneo O un nal Y Es marca Primo Algo así Está chida, ¿no? De carnal De carnal ¿Cómo estás? Bien Yo me he estado De Blue Rider ¿De dónde eres? Ya por el trackpacking Arre Chingón Está chido, ¿no? De tiempo ya Quedan partes Yo ya que se vi Ya Te reconocieron por la masa Sí Igual nos Tomamos una fotillo Si quieres Porque la traigo En la casa Y ya Más de nuevo Vídeo Kylen La tomamos con mi celular Yo te la paso Por Watts No, no, no Se ve el vestido ¿Eh, Pailos? Es chido, ¿no, bro? ¿Tú también le dabas a la baica o qué? Pues leve Pero las Estas Pues no las conocía Pero normales Así Las Cuando la gente Ella, sí Pero tengo las piezas Esas Pero Si tú quisieras Las piezas Están nuevas Vende la cadena Con eso Las armas Es de plata, ¿no? Tengo Tengo Esa madre En la parte del poste Me cuyo Cuacharos De esta parte Falta de aquí Cuando ocupo Entrar a una tienda Pero como ven La zona No está nada chida Eso siempre pasa Siempre que vengo A esta zona Pues la vigilancia Es muy escasa Por acá Y necesito Entrar a la tienda Entonces no sé Donde chingados Dejar la bici No sé No sé Donde ponerla Bueno Me parece que aquí En el macrobús La estación Del Del bus De bus station Entre comillas Es segura Porque tienen Parqueaderos A veces Pues He aquí El consejo De seguridad Banda Busquen Un tubo Grueso Como este Y un candado Mamalón Como este Amarren La del cuadro Y esperen Siempre Lo mejor Sur Del bus ¿De acuerdo? Es ¿No? ¿非 ? Acá Y ¿E ¿Lo ? No, sigo sin encontrar lo que busco. Joder. No, sigo sin encontrar lo que busco. Pues bueno banda, el wallride estuvo más cabrón de lo que pensé. Realmente necesito practicar otra vez para agarrarle la onda porque quiero hacer un truco, una variación más difícil. Pero bueno, en resumen ya con el tipo que se me acercó a preguntarme lo de la bicicleta. Recuerden siempre mantener su distancia, estar siempre a la defensiva. Yo estaba platicando con él pero al mismo tiempo estaba volteando atrás y adelante. Hice un giro de 360 grados con la vista para ver si no había alguien atrás de mí. Y bueno, en ese momento cuando se les acerque a alguien a preguntarles cosas sobre su bicicleta, sean muy precavidos. Reaccionen rápido, pónganse a la defensiva, eso es muy importante. Y pues nada banda, hay que cuidar nuestras bicicletas. Espero que este video les haya servido. El día de hoy me la rifé porque igual me la pudieron haber robado. Pero sea con video o sin video, ese tipo de cosas suele suceder. Incluso ya me la robaron una vez de mi cochera. Obviamente sin este candado no hubiera sido posible tal hazaña porque es un candado bastante resistente. Si quieren uno igual les voy a dejar el link abajo. Pero también pueden comprar el de la marca que ustedes quieran siempre y cuando sea en forma de U como este. Hay unos muy resistentes. Y bueno banda, si tienen más dudas sobre consejos de seguridad y todo eso, sigan comentando abajo. Yo voy a tratar de seguir haciendo mejores videos para ustedes. Así que cada semana tenemos un nuevo video. Nos vemos pronto. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Y gracias por ver el video. Y gracias por ver el video.